jajaja no puedo creer que nos estimo directamente la gorda deje que se escape puede ser mas gorda del otro lado no, coro para ayer en que andas pijero? estuviendo por la... en un auto robado esta inalcanzable boludo de mierda subo ahi hay un caminito ah y aca si que la gorda esta otra muerta que no me hace como si fuera un tiburon no hay mas gorda ay dios cuanta violencia no hay mas jajaja no se te quedes yo? no teno ay jajaja la negra jajaja murio la negra jajaja jajajaja jajajaja